Y comenzamos conversando con Aixia Torres como todos los martes a las 8 de la noche y aquí tenemos de invitado al artista cantante Siki Siki. ¿Eso es así? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, el gusto es mío, así que gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí en mi programa y vamos a hablar unas cositas aquí a la gente. Espectacular, estoy loco, estoy ansioso de escuchar esas preguntas. Estoy loco de meterle, de meterle. Vamos con calma, así que ahora vamos a conocerlo, de dónde es. Háblanos un poquito de dónde tú vienes, de dónde naciste. Soy, pero la historia mía es larga, pero la vamos a ir corta. Yo nací en California, Estados Unidos. Mi padre es puertorriqueño. Ay, yo decía, dónde aprendió un español tan perfecto. Dos años, pues me mudé a Puerto Rico. Así que eras bebé. Sí, 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 no recuerdo mucho de California. Quiero, quiero viajar, quiero ver de dónde nací, pero no he tenido la oportunidad. Entonces, pues, mi papá de Dorado, mi pueblo de Dorado en Puerto Rico, mi señora madre de Tuabaja en Puerto Rico. Entonces, yo crecí en esos dos pueblitos que son vecinos, pero soy natural del barrio ingenio de Tuabaja. Así es que, yo me presento por ahí. Tuabaja en la casa. El Tuabaja, como dicen en el urbano. O sea, que el urbano podría viajar todo. El Tuabaja. Pues mira, crecí en barrio ingenio de Tuabaja. Empecé esto de la música aproximadamente ya a la edad de 14 años, escribiendo, escuchando estos talentos. Estos talentos ya, al tiempo eran nuevos, pero son leyendas. Empezaste a los 14, pero ¿qué te inspiró antes de los 14 a tu decir, quiero hacer eso? Mira, nosotros teníamos un grupo en el barrio y entonces empezaba, estaba me escondizando y a mí me salían las cosas fáciles. O sea, que lo tenías como un juego. Sí, era de un juego. Ese es el juego de ella, en vez de Tiritampa te le escondes. Claro, claro. Es que existía el Tiritampa, pero eso nos llamaba la atención. Estaba estar leyendo desde hoy día, comenzando, pero nosotros escuchando la música urbana, como dicen ahora. Entonces nos motivaron, nos motivaron a no tocar lo que son las calles, porque yo soy de barrio y usted sabe que en los barrios hay muchas distracciones, positivas y negativas, pero las negativas dominan. De todo, como en el mundo. Pero eso nos... La influencia que uno dice. Eso nos distrajo y todo joven que está viendo por ahí esas cámaras, que está creciendo y criándose un barrio. Y oye, las situaciones negativas no valen la pena. Mira lo positivo hasta donde te llevas. Y esa es la idea. Así que muchachos que me escuchan, mira, si dan el ejemplo de tanto mío como todos estos talentos que han pasado por acá, hacer por el camino bueno. Hacer por el camino bueno. Pero así arrancamos, con esa motivación de hacer las cosas buenas y construimos lo que es la música urbana. También ese grupo, hay varios artistas también famosos ya como Tirozi, que ha cantado en el Choliceo. Pues yo le escribí a él, yo le escribí a él porque teníamos un grupo, ese grupo de pequeños creció. Y eso fue otra puerta, otra ventana porque yo pude ver que no tenía que cantar para estar en este mundo. Es escribiendo. O sea, como te gustó el curso que decía, es como cuando uno dice, ay, yo quiero trabajar en un canal. Y empiezas bajiendo, ves, estás en el canal. Exacto. Oye, estás trabajando en el canal, puedes decirte, ahí está el canal. Oye, estás en el canal, estás en el canal. De poco a poco vas aprendiendo, te va gustando otras cosas. Otra cosa bien positiva, otra cosa bien positiva, todo trabajo es como rato. Si estás en la cadena en el canal, barriendo o limpiando vidrio, o lavando baño, eres parte del canal. Aquí todo es importante, no hay las posiciones, esa es mi forma de pensar libre en la vida. Las posiciones son todas importantes, porque si no ves que limpia baño, colasa el baño. Si colasa el baño, el jefe no está contento, o sea, todo está... Bueno, si no, pues tienen que hacer como hacen en su pasacana, cual tiene que limpiar lo suyo. Claro, claro, en su momento. En su momento, le tienen que ponerse para eso. Pero todas las posiciones son importantes, no te sientan menos trabajando, limpiando los videos, abriendo. Oye, eso es parte del proceso, hay que disfrutar. Y así empezamos, escribiendo con los muchachos, colaborando con diferentes artistas en sus comienzos, como son Fatouco, Django Flow, Psycho, que es para descanse, Genio, que ahora mismo está escribiéndole a lo que es Cocuyuela. Y de ese grupito ha salido mucho talento y muchos pagos, como decimos nosotros los reguetoneros. Pero aquí estamos, aquí estamos y seguimos. Por cierto, el público no sabe, pero una anécdota, como te conocí, fue un show bien creativo y creativo. Yo estaba en una playa... Era un pequeño festival, pero no sé cómo yo lo tenían preparado, tuvieron que hacerlo en otra esquina más. El clima estaba acechando, pero así no conocimos, pero era un show, era un show bien dinámico. Yo estaba allí, tuve que pagar unas puestas, así yo me caracterizo. Mi música es diferente, mi música es diferente. De ese equipo de esperar, muchas cosas que nadie ha tocado. Muchas cosas, muchas letras, muchos videos, creativos, creativos. Lo voy a llevar otra vez, un poquito más atrás. Sí, sí. Porque nos quedamos a los 14. Ah, me quedé, porque fui por ahí poniendo. Aquí veo. A los 100 millas de aquí. Yo lo llevo un reglet como tipo psicología. A los 100 millas de aquí, como dice Abboni. Quiero, quiero embolar, quiero salir de aquí a cantar, ya vamos afuera. Dice, vamos a montar el show. No, no, pero me gusta así a veces darle un poquito para atrás, recordarle un poquito de la infancia, que dicen que recordaré a ti, mi hija, o yo en aquellos momentos, pero en momentos que ellos puedan decir que a veces no toco sentimientos, porque a veces nos quedamos en el programa llorando, nos toco. A los 14 y entonces viste que comenzaste. ¿Dónde comenzaste a cantar? En la escuela, en la calle, en los parios de Marquezina, en Puerto Rico. Entonces, pero son garajes aquí o barrios, jars, ¿cómo es? Barrios de Marquezina, no sé si recuerda que hacían unos parios con las hojas de las pencas que decimos nosotros. Que tapaban los puertones del frente, donde se metían los carros, atrás. Esa es la decoración. Pues desde ahí, ahí arrancamos. También estuvimos en Puerto Rico. Hay una tradición que todas las navidades, los caseros iba a ser un evento. Cada caserío o cada residencial, público. Para los que están viéndonos de otro país, residenciales públicos son edificios viviendo al gobierno. Son edificios de apartamentos que el gobierno le ayuda a pagarlos o se los paga completamente. Eso es así. Entonces, pues esos residenciales hacen en Puerto Rico fiestas navideñas. El líder de cada comunidad las planifica y en todas esas actividades navideñas, tuvimos una oportunidad de cantar en el área norte. En el área norte fuimos, wow, sobre 25 residenciales públicos a cantar con ese grupo que ya te comenté, Parrucos, Subcomienzo, Ñengo, todo eso estaba junto. Este servidor, Diosi, y era un grupo bueno. Yo empecé escribiendo, como te comenté, pero la primera vez que yo grabé fue que yo escribí un coro y estaba Saiko, que ya falleció, él era escritor de Domona, entonces estaba allá, yo soy un muchacho que estaba en una esquina, estaba en una esquinita y mi coro lo estaban grabando, estaba grabando Farrucos esa noche, entonces él comenta quién hizo ese coro y la gente dice, bueno, aquel muchacho que está ahí, aquel nene, ¿no? En el libro, sí, ¿no? Y él va donde vi y me dice, tú vas a tirar con la cordel, tú vas a tirar. Y yo, o sea, tú vas a cantar. Sí, yo le hice tirar como cantar porque ya está, está hablando así urbanamente. Tú vas a tirar que era grabar para cantar. Y yo, no, pero si es que, si es que tirar tiramos, o sea, si es que cantar cantamos. Y él me buscó una libreta, un lápiz y me dijo, y me dijo, escribe tu parte que yo mismo. Y ahí fue la primera vez que yo grabé, o sea, que mi voz se escuchó, porque yo era traumático, escribiendo y cantando, escribiendo y cantando, escribiendo y cantando. Y eso fue como a los 17, llegamos a los años ya, de 14, 17, escribiendo, entonces tiramos para ese tiempo, los teléfonos, tenían el sistema Bluetooth, que tú pasabas música por Bluetooth. Ah, ok. Eso podía ser en pico ya. Sí, por eso vino la gente, y también, y después lo empicó, en las cajitas. Y después vinieron los iPods y arriba, pero, para ese tiempo era Bluetooth, te cambiaron cantitos de canciones, frases, porque a la gente le gustaba. Yo recuerdo que yo tengo un hermano, yo soy el mayor de cuatro en la familia, el hijo mayor de cuatro, se me dice una nena, un hermano y otra nena. Pues el hermano, estaba en la escuela como en sexto grado, el séptimo, y él viene corriendo de la escuela y dice, tu parte estaba pasándola por Bluetooth. Sí, porque antes él también usaba el grintón. Exactamente. Cuando lo ponía del teléfono para identificarle la llamada, que alguien te está llamando, tú lo pones el grintón. Pues él estaba en la escuela y nos tocó con un muchacho, y estaba pasando mi parte de la canción. Y él le dijo a los muchachos, ese es mi hermano. Y mira, ahora ya, mentiroso. Sí, ese es mi hermano. Y entonces, sí, ese es mi hermano. Y entonces, esa canción que yo graba aquel día, mi parte fue una de las más escuchadas, y cuando yo iba a los residenciales, yo hacía con el micrófono así, y ahí yo vivía. Y la gente claramente la cantaba, porque se la sabía. Y ahí yo vivía la experiencia de que yo decía la frase empezando y la gente seguía, o sea, así, en todas las residenciales públicas. Wow. Era una canción que tenía que ver con el entorno de lo que son barrios de aseanillo, como le dicen en el urbano, era maleanteo, pues eso tiene muchas salidas. Underground, me parece bien, pues yo sé, pues, se pegó, se puede decir que se pegó, se pegó en cada residencial, y eso me ayudó a participar de todo este evento. Y tu familia, en ese tiempo, que te decían, ay, tan loco, ay, no te quiero en la calle, estás muy nene, la calle tan fea, te apoyaron, no te apoyaron, ¿hasta dónde? Sí, este, mi fan fue, oye, era de 7 años. Un nene, porque yo tengo el niño de 19, todavía es mi bebé, aunque eres más pequeño, pero tiene educación especial, pero tiene limitaciones. Muy bien, yo lo cuide, yo lo cuide. Este, sí, mi mamá decía, eres muy pequeño. Hey, amigo que me estás viendo, si tienes tus gomas peladas, tienes que poner gomas nuevas a tu carro, y estás pelado como un chucho, tienes que venir al 863, está el show, abierto los 7 días desde las 8 de la mañana, con gomas nuevas y usadas. Los mejores precios en Winter Heaven, 3006 Avenue G, Winter Heaven, Florida. Ven para acá, Tommy te va a atender, sus atentos empleados, y están en el 863-473-2556. 863-Tier Shop, voy para allá a buscar mi goma. El mensaje hoy, sigue siendo el mismo. Desde la primera vez que mencioné esas palabras, hemos cumplido con nuestro cometido. Cada año, se arrestan aproximadamente 5.000 conductores quebridos, eliminando así, la principal amenaza de seguridad en nuestras carreteras. Y vamos a continuar. Guiar borracho es un crimen. Serás arrestado. Obviamente, estas actividades, son peligrosas, no dejan de ser peligrosas, porque cada residencia del público tiene rencillas. Y uno como invitado, no sabe quiénes son los enemigos de cada rencillas. Rencillas y está el que, no compone nada, pero se cree más bravo en la mano. Y es el que crea los problemas, y es el que sale corriendo primero. Sí, es peligroso. Entonces, puede estar ahí, y puede haber pasado de todo. Inclusive, nosotros vamos al grupo de artista, pero nuestro manejador era una persona de negocios, de negocios fuertes, en los barrios caseríos, los residenciales. Y entonces, oye, nosotros no hacíamos fila en las discotecas, entrábamos por la mitad de la VIP siempre, bebidas gratis, pero el ambiente, era un ambiente crudo, fuerte, pesado, entonces, eso sí, él nunca nos ofreció drogas, nunca nos ofreció, teniendo una pistola. que esa área lo cuidó un poquito, lo mantuvo un poquito al margen. El trabajador era el trabajo sucio de la calle, nosotros éramos los artistas, él lo reconocía, y le hizo, le hizo una línea bien marcada, una muralla que nunca se pasó, nunca, no tenés una pistola, no tenés droga, si era bebida, y cántina. Y estos son mis muchachos, ya no está aquí, y cuando descansé, ya no está, pero fue un momento bueno, pero a mi mamá es peligroso, mi mamá y mi papá, pues estaban como que, mira, esta vida del artista es por la madrugada, también. Esa es otra, artística, la música. Visualiza, te confundió. Me veo mucho en la calle, no, pues yo sé, porque como yo corro la calle también, a veces me han invitado a ver este, yo en la calle te corro el primer centro, ya después de ahí yo me laigo. O sea, yo después de la tose, yo no me gusta estar en la calle, ni menos en sitios así, porque ya yo he visto un movimiento, y no soy de club, no soy de actividades, tampoco así. Y el movimiento no es con uno, porque uno está tranquilo en su esquina, es con otro, y uno es el que a veces puede salir. No, y la adrenalina de uno, cuando me parece el corazón, que tuve todo eso, porque yo, ay no, me voy a matar aquí, no, estoy tranquila, algo que me gusta hacer, cojo, aporto, apoyo, motivo, pero en eventos así, y he tenido artistas así, que me han querido que los promueva, que los haya y diga, yo te hago la promoción acá, yo te puedo ir a representar un momento, grabar, tomar fotos, y me laigo. y veis que nadie sepa, ¿quién soy yo? así. Y me laigo, por eso digo, porque si no, no te dejan salir. Si no, te dejan salir. Y tú, así no, pero no, no me gusta, pero siempre es un ambiente, y a veces, por eso pregunto, porque a veces cuando uno es un joven, la adrenalina, el desconocimiento, y uno dice, ay mami, tú estás loca, no va a pasar nada, yo sé cómo es eso, pero no saben que ya los papás sabemos, hemos visto cómo corre el mundo, cómo se mueve, aunque no vemos todos de frente, tenemos la intuición, y no solamente intuición femenina, es distinto humano, que tenemos, y es un riesgo, pero los muchachos se creen inmunes, que no les va a pasar nada, que si brincan desde el piso, van a salir corriendo por ahí como nada, no solamente que se rompen. Es cierto, y ese sentimiento de inmortal, de inmortal, que uno tiene en un mundo joven, mientras pasan los años, se va acabando. Y cuando ya te cae, que no te va a dar cuenta, uno se siente obvio, yo me puedo dormir, yo me puedo dormir, o sea, uno sí, pero cuando es joven, uno no, no piensa, se tira, como usted dice, le tiene un servicio, cae de pie, y no le pasa nada, no le pasa nada, pero así, así es, así es, así ha sido todo, todo mi proceso, la crianza que, la crianza que tuve, también fue muy buena, y me enseñó también, que era lo bueno y que era lo malo, entonces eso, eso, me ayudó muchas veces, muchas veces, ellos no me ofrecían, pero los otros sí, otra gente, sí. Sí, a ver, esto se está trepando, usted tiene echado, le voy a ofrecer, a ver, caiga, yo voy a hacer el primero, y va a venir a mí, o sea, es como, sí, como una franquicia, como digo yo, es que uno me ofrecía, ya yo te vendí, tú eres mi miembro, a mí tú me tienes que comprar. Oye, te veo ahí con este muchacho, tú eres el artista de este hombre, sí, tengo un negocio para ti, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, tienes ahí, diez mil dólares, mira, a ver, voy a ir allí, y virar, muchas, muchas cosas, que realmente existieron, que tienes que estar firme, pero eso viene atrás de la crianza que te dieron, y de uno mismo, de saber lo que uno quiere en la vida, así que muchachos, otro consejo más, piensen, analicen, y el dinero fácil, no lo es todo, así que, este, y el dinero no te devuelve la vida, ni una pieza, ni un familia, eso, así, eso, así, y la libertad tampoco, y la libertad tampoco, así que, si tienen mucho, tú puedes poner mucho, gracias a Dios, gracias a Dios, aquí se vende mucho, ese equivocado, gracias a Dios, pero no, pero, es un trauma psicológico que pasa, o sea, es mucho correr, mucho estrés, la familia, o sea, como él dice él, piénselo bien, no es que no cumplan sus sueños, hay sus maneras de cumplir sus sueños, hay sus vías, pero siempre buscan la vida buena, sí, siempre, siempre, la vida buena, hagan el bien, si le hacen el mal, no, no devuelve, no devuelve bien, y se encargará, Dios, el universo, alá, al que usted crea, porque también, este, somos abiertos a las creencias de cada cual, así que, este, oye, siempre me apoyaron, pero, mi papá me apoyaron, pero, con miedo, aconsejándole, y con miedo, y comiendo, y perdiendo el sueño, hasta que él llegara, orando hasta que lo vieran llegar por la puerta, sí, eso es así, eso es así, este, luego de eso, ya yo crecí un poquito, ya te viví en los 21, ahí decido, este, ir para Estados Unidos, para el, para Mississi, entonces, mi papá tenía unos trabajos allá, para buscar unas oportunidades de empleo, yo, siento que es un poquito de error, un error, ahí sabe, la verdad fue un error, porque, es una de las cosas que, es una de las cosas que tú dices, te arrepientes de algo en la vida, pues, creo que ese viaje, puedo decir que sí, porque cuando yo me fui, todo ese grupo, pegó, ahí salió, ahí sabemos, pero a veces uno dice, tú no sabes de lo que Dios te salvó, digo, a veces digo, todo pasa por algo, a veces no se arrepiente de cosas, pero uno dice, pero me enseñó, algo, algo yo aprendí, aunque no lo veas ahora, en ese momento, te arrepientes en ese momento, pero años después, que tú sigues viendo la vida, y bien, dices, y voy con un río y dices, no, por algo era, eso no me convenía todavía, tú no sabes de qué, de qué Dios te salvó, o el universo, como dice, ahora, del que tú creas, que aquí no hablamos de la vida como tal, pero sí, la buena voluntad del universo y de Dios, este, y una vez se puede pensar, pero, y si hubiese pasado esto, y si eso no era para mí, o hubiese un lío, o tú eras la nota discordante, en ese momento, y me hubiese explotado algo ahí, porque tú estabas, tú no sabes lo que dices, ahora lo estás viendo, es tremendo, pero bueno, puedo ver desde esa perspectiva, y me siento más tranquilo, créeme, ahora no se arrepienten, no me arrepiento, no me arrepiento, pues, es cierto, es cierto, pues, ellos, todo ese grupo, se pegó, ahí se leó los farrucos, que los que conocemos hoy en día, el Ningo Flow, que conocen ustedes, y yo también lo conozco, el Ningo Flow, el Psycho, ahí fue que, que él escribió algo mal, Jenny no está todavía, por acá, en Florida, The O.C., Super Playout, quien más estaba ahí, bueno, pegué todo el grupo, pero yo, me fui por otro camino, sí, tenía los contactos, y eso, y como que me retiré un poco de la música, para el bien, pues, yo no he tenido la oportunidad de empleo, ¿qué pasa? me entró la piquiña, como decimos los boricuas, que, yo voy a empezar con estos muchachos allá, y, y yo estaba entre los que sonaba, pues, ahí viajo a con ellos, conozco a Marcuse, a Marcuse Films, y a Javier White Trier, ellos son, Marcuse Films, ya bien, ya se retiro, pero Marcuse Films, es el que le ha grabado, a Llega Álvarez, le ha grabado a Rugo, videos, el Cap, este, a Mimo Coscuio, él, él tiene un, un, un historial chévere, Marcuse, pues, lo conocí, y me pagó el pasaje, para que, ellos me sacaron de retiro, a pesar de hoy, ellos me sacaron de retiro, entonces, trabajé ya más en, en Conerico, en Bollerberry, hicimos un par de discotequitas, un par de shows, y ahí regresé a Puerto Rico, entonces, en Puerto Rico, pues, ya, ya vengo, son como 25 años, eh, conozco a, a, a John Isabel, a B.C. Dario, a, que escribe también, él ha escrito a Jomo, siempre he estado, entre, yo he estado, entre personajes, de género urbano, transbatidores, de escritores, eh, muchos escritores, eh, los muchachos que editan videos, productores, siempre, ese ha sido mi círculo, no artistas como tal, pues, los artistas son los que, están frente al lente, entonces, yo siempre he estado, transbatidores, con los que escriben, con los que hacen la música, con los que graban, es bueno, porque vean, es como le decimos, la otra parte del artista, porque si, la artista no se la escribe, pues necesita alguien que le escribe, o componga, el que le haga la música, el sonido, el que le tire el ritmo, o sea, pero ahí conozco a, a Leon Isaac, el escritor, también conozco a Ginios Classics, que es, otra, otro personaje, transbatidores, pero se encarga, de todo lo que es, la planificación digital, del tel, de los temas, de la plataforma, bien importante ese punto, ese, persona de Ginios Classics, saludo allá en Puerto Rico, bien importante, y es mi mano derecha, ahora mismo, este, yo, ese es mi tipo de trabajo, esa persona, ganaba a Ginios Classics, y es mi tipo de trabajo, porque hace muchas cosas, multifacético, yo lo conocía a los 25 años, este, y ese es mi mano derecha, eh, ambos tenemos, la creatividad bien chévere, tenemos los ojos abiertos, porque a veces, y yo sé que, que a usted le ha pasado, cuando tú vienes con ideas muy grandes, si la persona, tiene mente pequeña, no te va a entender, es como si te pusieran, como un rey de frente, no te va a entender, te pueden decir, está loco, te pueden decir, está loco, lo chévere es eso, y, y yo me quito el sombrero, ante ti, y ante tus cámaras, y, porque, lo que tú haces, es bien grande, y el que tiene mente pequeña, no lo ve, pero el que tiene mente, abierta como nosotros, ve, lo de Bondi, oye, eso es espectacular, multifacética también, eso es espectacular, el personaje, la organización, un programa, que soy la productora, soy la, soy la que, este, hago la programación, soy la que, 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 1, 2, ready, go Gonna pull the stops, gonna make it go Drop down, gagged about Just sitting down and getting nowhere You're living on a wing and a prayer Put them things together You know it's now or never You're ready to be it And now what do you want to do? And now what do you want to do? And you? And now what do you want to do? 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 en varias cositas, a Naudi Misiones, un saludo a él por ahí en Puerto Rico, ahí estuve desde los 25 como hasta los 28, pero a Naudi le explotaron muchos negocios muy buenos y entonces pues se tuvo que irte a la isla, entonces pues hizo más complicadito la planificación del estudio, pero gracias a eso, este, pues viajó acá y he conseguido el apoyo de la Florida Central, este, ya ahí llegando aquí a los 30 y, ¿por qué vamos a decirlo? A los 30. Eres tú, yo no perdón de edad. A los 31 y medio llegué aquí y entonces pues Florida Central ha sido un estado que me ha abierto las puertas musicalmente, brutal, brutal, más de lo que yo pensaba. El día hay muchos infanos, aquí está el área, dicen que Florida Central prácticamente es Puerto Rico. Los principios, los primeros, los primeros que apoyaron, eh, yo presenté mi proyecto y que me apoyaron, este, fue la televisión, eh, los amigos están celebrando, este, en Estrella TV, este, de todo un poco de, de todo un poco de, de todos los que están en el canal, Estrella TV allá Mis colegas, mis compañeros Mario, Chaunte Y todos ellos me apoyaron Desde aquí, desde el principio Desde un poco TV No pude ir al aniversario Pero quería ir Y vi las fotos Y venía ahí Pues saludo ya A todos esos muchachos La radio acá Urban FM Circuló en un mes En el primer mes que llegué aquí Fui parte de la programación Radial Con un tema que hice con Un joven talentoso de aquí Josian Que estaba viviendo en Miami Josian Artista fue el primero que me fui No artista pues Desde un poco TV Urban FM Pero de artistas Josian Hicimos un tema que se llama Carnívoro Vegetariana A ver, pero los temas son creativos Y a ellos le gustó Y pues nos circuló La programación Me oye Super agradecido Con Jenny Santiago Candido Y todo Un saludo a ellos Increíble Y ahora Pues estoy con El Museo de Abregón TV Haciendo un sin número de proyectos Tito ADN Que están todos los miércoles Ellos están allí Desde las 8 El miércoles de faranduleo Y los viernes Están En Mételé Caliente Al Beat Son dos programas Perdón Que ellos tienen Pero yo estoy con ellos Los jueves En la terraza Animando Mira Como un multifacético Este Es que hacer De escritor Cantante Animador Animador Y entonces Pero me está gustando Me está gustando Es la primera vez Que lo hago Y está Bueno Tienen que hacer por allí Los jueves Todos los jueves Yo voy a estar animando Ahí con ellos Y Espectacular Me gustan Me gustan Me gustan las cámaras Me gustan las luces Esto yo creo que Va a parar Ya Ya le con el gustito De quien lo pare Y ahí está Ahí está mi historia Desde 14 hasta los 32 y medio Ya me gustó Entonces te has presentado Ya cantando En algunas otras tarimas Aparte del festival Que hablamos ahorita ¿Habla ayeron? Sí Bueno Aquí he estado En diferentes discotecas Este Ya Porque cuando yo llegué aquí Estaba la pandemia Ah ok Si yo llegué Cuando estaba la pandemia En su Más alto nivel Entonces Aflojan un poquito Y ahí Yo canté como en dos discotecas Y volvieron Y la subieron otra vez Y se trascó todo Por eso es que No he tenido No he tenido Lo de la playa Que ya está un poquito Más bajito La pandemia No he tenido ya Más presentaciones Este Ahora en Puerto Rico Sí En Puerto Rico Gastamos las ferias En varias discotecas Las residenciales Allá sí Había muchos Muchos En Conérico Que lo mencioné ahorita En Guadalbédica Estamos también En varias discotecas Y hasta Arima Las conocemos Nos conocemos La Tarima y yo Tenemos un amor Y odio Sí Pero es bueno Es parte de siempre Siempre la Tarima Por más que tú digas Siempre No te quiero Pero no te puedo dejar Y donde Ya tienes algún proyecto Algunos planes Que vas a hacer O te vas a presentar En algún otro sitio Perfecto Mira Ahora mismo Estamos trabajando En lo que es La temporada Una temporada Bien completa De Siqui Siqui Como artista Vengo con muchos temas Estoy escribiendo Vamos a ver si se da Para Salseros También Uno es que está No voy a decir el nombre Por el que Porque Para que no Pero es una orquesta De tradición Puerto Rigueña Lo voy a decir Hola No, no, no No, no Déjalo ahí Cuando lo voy a ver Ten pendiente A las páginas Que las van a decir Ya mismo Le estamos escribiendo A ellos Le estamos escribiendo Vamos a decir Para que estés pendiente De todo lo que está Haciendo el Siqui Siqui Ese proyectito Está Está Este Claro Como No Lo quiero soltar Lo quiero soltar Pero no Este Quiero decir Es que quiero decir Quiero decir Una pista Pero Nada Te cuento Te voy a decir La pista Te voy a decir La pista Te voy a decir La pista Este A veces La música Yo creo Que me hizo brujería La música Me hizo brujería Así que Mira No diga nombre No diga nombre No diga no Pero es una canción Que es una orquesta buena No diga nombre Bueno Estamos trabajando ahí Algo Con una orquesta De salsa Puerto Riqueña Estamos viajando Mucho A Puerto Rico Este Tengo que Estos días Voy para Miami También Que allá Hay unos negocios De escritura Me estoy muy novedad De escritura Amoré El cariño De escritura Y en luz de la música Estoy organizándome Con Gino Classic Y Tiene un proyecto Interesante Interesante Entonces Con los museos A ver y vos De ver Pues seguimos Nuestros proyectos De animación Y voy a ver Si hay un programita Estamos ahí En la mesa todavía Eso está A fuego lento Pero un programita Diferente Urbano Por ahí Las redes Puede ser Puede ser Ya estamos Medio libreto Hecho Y vamos a ver Cómo nos va Entonces Para contrataciones ¿Dónde te consiguen? Muy bien 187-512-0057 O en las redes sociales En Instagram Siquisiquisoyyo Siquisiquisoyyo O es Mil sabores Si no me equivoco Son en animación También lo dice yo Oh Pero tú también te vas a hacer Los municipios de las animaciones También Que cool Entonces Las canciones tuyas Por ahora No hay plataforma Donde escucharlas Aparte de la radio Spotify Como Siquisiquis Ipons Icloud Dreadssel Soundcloud Siquisiquis S-I-K-I Corrido Siquisiquis Pero no separados Los Siquisiquis Juntos Siquisiquis Lo que va a hacer Es que cuando acabe El programa En los comentarios Vamos a ir poniéndolos Lens Para que entonces Lo sigan Lo busquen Y lo escuchen Las canciones Oye Haciendo un paréntesis ¿Sabes por qué? No sé Siquisiquis ¿Sabes por qué? ¿Por qué? En la universidad Estaba buscando Un nombre Para mí Y estaba ahí En la universidad Estudiando justicia criminal Y tengo A la profesora Que está hablando De la CIS Y yo dije Espérate Tengo mucha Siquisiquis Viene de la CIS Ya te lo dice Muchas veces Siquisiquis Exacto Ahí fue que yo O sea Tiene sentido No es como un nombre Pegadoso Para que no Tiene sentido El nombrecito Siquisiquis Así que ya saben De Siquisiquis De dónde salió Que eso fue lo último Que dijimos Les iba a preguntar Al principio Pero nos envolvimos Mucho en el tema Que está muy interesante Así que Ya acabamos Con la entrevista Del Siquisiquis Con el Siquisiquis Gracias Ya sigo cambiándole El nombre aquí Gracias por tu tiempo Gracias por el apoyo Por la orientación Aquí a nuestro público Y a nuestros nuevos talentos Que quieren salir A estas personas Que quieren cumplir un sueño Saben que si se puede Pero ya saben Con cuidadito y medida Sepan escoger Así que Gracias al público Por apoyarnos En estos tres años y medio Seguimos por muchos años más Como todos los martes A las ocho de la noche Por Facebook Y Youtube Así que Compártan Los programas Y denle like a la página Y suscríbanse Gracias por el apoyo Nos vemos el próximo martes Sois Tu boca tiene como mil sabores Un beso tuyo me hace alucinar Cada abrazo que me da son mil temores Me transmití y no lo puedo evitar Todos han robado tu piel El susurro se ríe de mí Esto no, no puede ser Esto me pasé por amar A una infiel A una infiel Probaste todos los tamaños de ilusiones Miles de cuentos en la calle Pero ninguno sin conclusiones Soy un personaje que termina En la primera escena Fue mentira lo que dijiste En aquella cena Mirando las estrellas Le pregunté por ti a una de ellas Y me dijo que tú creas cicatrices Que nadie las hace Que las cosas sin sentido Crean malas situaciones El problema es que las mentiras tienen estrellas Amor que me envenenas Que viajas por mis venas Decías que eras mías Pero eres ajena Amor que me envenenas Que viajas por mis venas Esto me pasé por amar A una infiel Que hoy me envenenas Que hoy me envenenas Amor que hoy me envenenas Amor que hoy me envenenas Que viajas por mis venas Decías que eras mías Pero eres ajena Amor que hoy me envenenas Que viajas por mis venas Decías que eras mías Esto me pasé por amar A una infiel Y me envenenas Decías que Todavía me envenenas I nearly made the beat Gracias por ver el video.